Hola, ¿qué tal? Superos y superas del mundo. Soy Jeff de Padelgang.com, la mejor tienda de padelsurf que os voy a contar yo. Y en este nuevo vídeo nos vamos a hacer una carrera de race. Estoy aquí en Valencia y nos estamos yendo de camino a Castellón, que la escuela East Surf Castellón organiza una prueba del circuito mediterráneo. Así que nos vamos para allá. He quedado con los coleguitas de Ante la Duda Rema, que es un grupito de gente que tenemos para salir a remar, que estoy montando varios porque la verdad es que funciona muy bien. Salimos a remar en grupo, nos dejamos material, hacen incluso viajecitos y entonces he pensado, como funciona muy bien, he pensado hacer lo mismo y he montado uno en Barcelona, en Madrid, en Canarias creo que hay uno también. Entonces, pues bueno, si os gusta el padelsurf, da igual de dónde me estáis viendo y quieres hacer un grupito o unirte a un grupito para salir a remar, para tener gente que hay más aficiones, en la descripción te dejo el enlace de un grupito de WhatsApp y ahí, oye, mira, pues soy de Coruña, soy de tal, intentamos hacerlo por comunidades y tengáis un grupito de colegas para poder salir a remar, que remar solo a veces es bastante aburrido. Así que bueno, me voy a Castellón, me llevo la Hinchabler y el objetivo es mejorar el último resultado que corrí hace unos años y quedé último. Entonces la idea es intentar no quedar último. Me traigo el wing también porque hay poniente, así que bueno, nos vamos a Castellón y por allí seguimos. ¡Gracias! 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 Bueno, lo primero, antes de la carrera, tomar fuerzas. Pero fuerzas, fuerzas, ¿eh? ¿Previsión? ¿Cómo tienes pensado qué dar? El bocadillo entero. Esa es la previsión. A ver, Pascu. Estás calentando un poquito, tío. Está muy bien. Este es el hombre a batir. Estoy casi, estoy casi. Cuanto más se canse, mejor. Por ahora, dale tú. ¡Gané y vuelvo! ¡Gracias, Castellón! ¡Los 10 segundos! ¡Los 10 segundos! ¡Los 10 segundos han servido del señor Criegue! ¿Estáis listos? ¡Senú! Voy a por ti, Senú. Ah no, Senú, no, perdón, Pascu. Tú no! 2 segundos le hacemos caso al Silvina de Crave, suerte chicos a disfrutarlo 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 1 10 segundos le hacemos caso al Silvina de Crave, suerte Chicos, a disfrutarlo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Chimido, chimido, chimido, chimido! ¡Vamos! ¡Vuelva a suerte a todos los participantes, a todos los deportistas! Muchas gracias a todos el castellón por esta jornada de suelo ¡El señor Prueba, Julián Vargas y a todos los deportistas, castellón! ¡Va a disfrutar un poco más del show! ¡Vamos! Nacho siempre hace lo mismo en las carreras El tío va ahí a intentar sacar a la gente ¿Que hay que ir hacia donde están aquellos? Hay que ir a la derecha ¡Selun, si queremos ganar tenemos que hacer el trencito! ¡Como en el ciclismo! ¡Vamos! 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 Yo ya tengo casi hecho esto. ¡Así que te tengo tío! ¿Cómo va el tema? ¿Tienes mucho miedo por atrás? ¡Atrás! Tenemos más por delante que por detrás. ¡Atrás! 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 ¡Vale, Enu! ¡Atrás! 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 No se cae nadie, así es imposible, que no se cae nadie, ¿así como vamos a adelantar? Toda la carrera, he visto que iba a buen ritmo, digo aquí me pongo. La idea es adelantarte en el tramo final, esa es la idea. Estás flojeando, ¿eh? Estás flojeando. Si fuera buen concursante me pondría yo delante un rato, pero no es la estrategia. No, 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 no. ¿La otra? Sí. Ahora te pillo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién? ¿Quién me pone la pierna? 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 ¡Gracias!